Tenemos información de último minuto, se ha confirmado el fallecimiento de Carlos Manrique, un personaje de triste recordación en realidad, fundador de CLAE, la mayor estafa financiera en el Perú, de la que lamentablemente muchas personas fueron víctimas porque este sistema piramidal al final hizo que mucha gente perdiera dinero. Mi papá fue una de las víctimas, duro, intentar recuperarse de esto y bien lo ha señalado, en su momento él vendía lo atractivo de este sistema piramidal por la cantidad de intereses que generaba el dinero que entre comillas se invertía. Fue una bomba de tiempo y varias fueron las personas que resultaron afectadas. Ha confirmado su muerte su hermano Sabino Manrique. Que ocurrió durante esta madrugada, él había sido internado la mañana del martes 9 en el hospital Ramón Castilla 2 de Salud, en el cercado de Lima, por una afección en los pulmones, una afección que ya había complicado incluso los riñones. Bien, más adelante vamos a darles más detalles y vamos también a recordar que fue CLAE lo que significó para muchos peruanos. Pero a esta hora, 8 con 27.